Buenas tardes, ¿qué tal? Son las 7 y 20 de la tarde. Bienvenidos a La Ventana Bajo Aragón, un espacio que abrimos hasta ahora de la tarde para hablar de los asuntos del Ayuntamiento de Alcañiz con los portavoces de los grupos políticos representados en el consistorio. Un programa que emitimos siempre a propósito del último pleno para informar a los oyentos de las cuestiones que se trataron en la sesión plenaria. Un saludo a los concejales que me acompañan en los estudios de Radio La Comata, Miguel de Nacha. Miguel Ángel Esteban por el Partido Popular. Muy buenas tardes. José María Andreu por el Partido Socialista. Hola, buenas tardes. Y José Antonio Benavente, Ganar. Hola, buenas tardes. También están invitados Ciudadanos y el Partido Aragón es que han excusado la presencia de sus concejales. Primero de todo, queremos hablar del primer asunto que trataremos, es que ayer se dio cuenta en el pleno y anteriormente en la Comisión de Hacienda del presupuesto de 2016, bueno, de la liquidación del presupuesto de 2016 que fue negativo en 244.000 euros. No obstante, cuenta con el informe favorable de intervención y cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y del techo de gasto. Desde la Concejalía de Hacienda se ha sacado este dato a la deuda del Gobierno de Aragón con el Ayuntamiento que asciende a casi 1,7 millones de euros, entre otros datos 200.000 euros de la construcción de la pista de atletismo, 220.000 de parte de la expropiación de los terrenos del futuro hospital, 800.000 euros del IBI de Motorland, 440.000 euros que corresponden a otros conceptos. Miguel Ángel. Pues sí, mira, muy buenos días, buenas tardes. Hay un dato que aportar nuevo porque ha sido un dato de última hora de intervención que es posible que no lo sepan ni los compañeros. Es que el Gobierno de Aragón hoy, a fecha de hoy, nos ha ingresado los 200.000 euros correspondientes a esa subvención que tenía por el tema de las pistas de atletismo. Con lo cual, en lugar de 1.600.000, son 1.400.000, que esto ha derivado a que el resultado ha sido negativo en 244.000 euros, que si hubiéramos tenido ese dinero, seguramente hubiera cambiado la cifra. De todas maneras, no es una cifra preocupante, no es una cifra alarmante, no es una cifra muy alta. Estamos hablando de un presupuesto de 17 millones de euros. Lo ideal hubiera sido que hubiera sido cero, pero siempre se cuenta con un presupuesto. Una serie de acontecimientos que no esperas, como son estos, y que cuando el Gobierno de Aragón nos aporte toda esa cantidad que tenemos pendiente, todo eso será muy positivo. Tú lo has dicho y a los hechos me remito de que es muy importante que el informe de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que se cumple la estabilidad presupuestaria y se cumple la regla de gasto. Con lo cual, es muy importante que esas dos reglas se cumplan. Y simplemente es un dato que es un mero dato de 244.000 euros negativo. Pero nada más, tampoco hay que darle mucha más importancia que la que es realmente. José María Andreu, Partido Socialista. Sí, yo la verdad es que estoy sorprendido. Sabía lo de los 200.000 euros, porque me lo había comunicado esta mañana desde la Consejería de Educación y desde el IAF. Pero bueno, yo me gustaría saber de dónde se han sacado estas cifras. Primero, estamos hablando de una cuenta de gastos, que son ingresos y gastos, sin más. Esto es como una familia, en una casa. Tenemos 200.000 euros de pérdidas, porque se han gastado 200.000 euros que no se han ingresado. Y aparte, los 800.000 euros del IBI de la ciudad del motor, de Motorland. Decir que está pactado o se va a pactar en breve, y lo sabe perfectamente el alcalde, que estuvimos ayer hablando de este tema con él, se va a pactar totalmente, pagarlo año a año, lo que se está debiendo, por parte de la ciudad del motor. Lo que no pueden pretender es contar 800.000 euros de deuda cuando no está en ningún sitio contable. Yo me extraña muchísimo que lo toméis todo el mundo como deuda, cuando realmente sí que se debe, es cierto. Pero los papeles del ayuntamiento no cuestan como ingresos todavía. Si costasen como ingresos, sí que nos lo debería la DGA o Motorland, o el que nos lo tuviera que deber. Pero así no es cierto lo que se está diciendo. Y lo de los terrenos del hospital pasa exactamente lo mismo. Los 200.000 euros, ¿dónde están? Si los ha pagado el ayuntamiento, lo tendrá que reclamar a la DGA, y la DGA dirá si los paga o no. Pero de momento no ha dicho todavía nada. Con lo cual, a nivel de contabilidad, no cuenta para nada. Entonces, yo no sé dónde se saca esa deuda. Lo que sí que sabemos es que la famosa cuenta 413, que año a año va aumentando, este año pasado estaba en 700.000 euros. Y este año está en 600.000 euros. Eso es una deuda que se arrastra, se va arrastrando. Eso es lo mismo que cuando dicen, hemos gestionado muy bien, hemos reducido la deuda. ¿Cómo se ha reducido la deuda en este pueblo? En Alcañiz se ha reducido la deuda igual que siempre. Todos los años, por norma, cualquier alcalde que hubiese, desde José María Pascual Fernández Laios, hasta Bor Pascual, hasta Juan Carlos, lo que hacían era un millón de euros de presupuesto para pagar la deuda. ¿Qué ha ocurrido? Que no se ha gastado nada, absolutamente nada, en inversión en este ayuntamiento. Y así cualquiera, cualquiera paga la deuda. Yo creo que ha llegado el momento, porque ya estamos, si no se tiene miedo a la deuda de acoges, que es lo que me temo yo, pero ha llegado el momento de que este pueblo empiecen a invertir, a invertir y a pagar dineros para atraer, sobre todo, empresas y crear empleo. Muy bien, desde el Partido Socialista apostan por inversión. José Antonio Benavente, ¿ganar? Sí, bueno, yo creo que nosotros estamos bastante de acuerdo con lo que ha comentado su compañero del Partido Socialista. Respecto al presupuesto del año pasado, lo que es importante es que haya un informe favorable de intervención. Y aunque sí que hay un déficit, realmente no es muy importante, pero sí que es cierto que la actividad, digamos, económica del ayuntamiento de los últimos años es prácticamente nula, que se prioriza siguiendo, pues, yo creo que la línea del Partido Popular, el pago de la deuda sobre cualquier otro tipo de intervención, y eso está dando lugar, pues, bueno, a una paralización total de, bueno, de muchos aspectos que inciden en la vida de la gente, desde la limpieza, de algo que estamos hablando todos los partidos, a la conservación del casco histórico, a la creación de empleo. Entonces, pues, por nuestra parte, desde luego, claramente reclamar por alguna parte esa deuda que se supone que se tiene de la DGA, que la DGA, pues, la cumpla, pero por otra parte, desde luego, exigir un poco al ayuntamiento que se ponga las pilas y que al equipo de gobierno y que empiece a, en fin, a tomar decisiones. Eso hoy mismo, por ejemplo, esta mañana, en la comisión que más bien fomenta, parece, bueno, el alcalde ha comentado la posibilidad de solicitar un crédito para acometer las obras de infraestructura del camping. Lo cual, bueno, nos parece perfecto, vamos, ya era hora que una infraestructura tan importante como el camping, ahora que llegará el gran premio de MotoGP, pues, se ponga en marcha. Claro, lo que es bastante sorprendente es que una infraestructura de ese tipo se pusiera en marcha hace años sin tener resuelto la acometida de agua ni el saneamiento. Han tenido que pasar un montón de cosas raras, de contratos, de problemas, de resoluciones de contratos para, bueno, parece que ahora tomar la decisión de acometer esas obras. Bueno, pues, igual que pasa con el camping, yo creo que nosotros pensamos, además que hay muchas cosas que hacer en Alcañiz y hay que empezar a invertir para mejorar la ciudad en beneficio de todos. Muy bien, otro de los asuntos que se aprobaron ayer por unanimidad fue ese plan estratégico de subvenciones 2017-2019 por el que se regularizan las ayudas a asociaciones de la ciudad. Empezamos por José Antonio, que vosotros propusisteis y se incluyó que también se incluyeran las asociaciones culturales. Sí, en el documento que se presentó, después de revisarlo, un poco detalladamente sí que vimos que se contemplaban subvenciones dentro de muchos apartados de asistencia social, de deportes, de juventud, de medio ambiente, pero curiosamente no había un punto específico para asociaciones culturales. Sí había un punto, pero digamos un poco, nosotros lo comentamos así, lo dijimos así, como una especie de cajón desastre, en el que se incluye la posibilidad de solicitar subvenciones, asociaciones, perdón, por cuestiones, digamos, culturales, científicas, sociales, medioambientales, en fin, pero por concesión directa. Eso lo que conlleva es que muchas asociaciones culturales, y nosotros conocemos algunas, y ya lo comentamos ayer, no pueden acceder porque para tener una concesión directa o bien tienes un convenio firmado con el ayuntamiento o estás, digamos, registrado ya en los presupuestos como una partida específica para esa asociación. Y solicitamos que se incluyera ese apartado y todo el mundo lo vio lógico, lo vio razonable y se aprobó en la comisión de Hacienda, se presentó en el Pleno y también todo el mundo lo aprobó. Así que nosotros, bueno, estamos agradecidos a todos de que tuvieran en cuenta esa aportación y yo creo que de alguna forma lo único que se hace es no cerrar la puerta a determinadas asociaciones que pueden y que están haciendo una actividad importante en Alcañiz y que hasta ahora no tenían acceso a esas posibles ayudas que ya sabemos que siempre dependerán del presupuesto. Muy bien, José Mari. Sí, bueno, esto se aprobó por mayoría absoluta, por unanimidad, perdón. Y bueno, esto es lo que marca la ley. Vamos a tener concurrencia competitiva ya para las subvenciones y de otra manera también vamos a tener asignación directa como se estaba haciendo hasta ahora en los convenios que solamente hay una cosa de ello, entonces, como puede ser el Alzheimer o cualquier cosa de este, el cáncer, que solamente están ellos aquí y entonces ellos tendrán una subvención directa. Con lo cual nos parece muy importante por lo menos estar en la ley, en lo que marca la ley y luego en que va a seguir repartiéndose el dinero se va a dar a las asociaciones que ya están trabajando aquí en Alcañiz. Miguel Ángel. Sí, bueno, pues como bien decías, fue un documento que se aprobó por unanimidad. Esto conlleva que se pongan al día todas las asociaciones, que todas estén en el corriente con sus obligaciones y es que esté todo consolidado. La concurrencia competitiva entra dentro de este nuevo concepto que con lo cual nos parece lo más acorde posible y lo más adecuado para que estemos todos en el mismo baremo a la hora de medir y con lo cual nos parece positivo y sobre todo aprobado por unanimidad por todos los grupos. ¿Va a suponer algún cambio respecto a lo que se estaba haciendo hasta ahora? Bueno, pues en principio el cambio es que no se puedan hacer por concesión directa, como a lo mejor se venía haciendo en algún caso y que además que va a ser lo más justo posible, como bien decíamos. Otro de los asuntos de ayer en el orden del Día del Pleno es un tema de trámite y es que se aprobó destinar 7 millones de euros procedentes de una subvención del Fondo de Inversiones de Teruel, del FITE, a la ciudad del Motora, a Motorland. Es un punto que contó con el apoyo de todos los grupos, excepto de ganar. Si volvemos a empezar por José Antonio, cuéntanos vuestra opinión. Sí, nosotros ya en el año pasado ya votamos en contra de esta propuesta y bueno, me gustaría aclarar una cosa, nosotros en relación con Motorland no estamos en contra, o sea, no queremos menos, lo que queremos es más. Es decir, estamos totalmente de acuerdo que se apoye Motorland, pero lo que no nos parece bien, y por eso votamos en contra, porque creemos que tiene que ser claramente visible nuestra posición, es que se financie con dinero del Fondo de Inversiones de Teruel, que es un fondo que, como todo el mundo sabe, se financia con dinero de la Administración Central y del Gobierno de Aragón para inversiones en la provincia de Teruel, especialmente dirigidas al desarrollo, a la creación de empleo, a la mejora de infraestructuras, etc. Y en el caso de Motorland, lo que se está financiando es una ampliación de capital, así es como se les llama, pero que en realidad es la deuda que genera cada año esa, la actividad que desarrolla, una deuda que, por cierto, pues ya lleva acumulados, no recuerdo exactamente al ciudadano, pero creo que son 160 millones de euros. Entonces, a ver, Motorland está claro que es el escaparate de Aragón, y así es como lo vende el Gobierno de Aragón, y de cara al mundo, ¿no? Y nos parece estupendo y nos parece muy bien para Leñiz, pero lo que nosotros creemos es que sea el Gobierno de Aragón quien aporte o quien prepare una partida específica para ese ejercicio, o sea, para esa actividad de Motorland. Y sin, digamos, detraer dinero del Fondo de Inversiones de Teruel. Nosotros pensamos y nos permitimos a los hechos que eso, de alguna forma, perjudica al Ayuntamiento de Alcañiz, a Alcañiz, a la ciudad. Hay algunas cuestiones que se tendrían que haber solucionado con el Fondo de Inversiones de Teruel, como por ejemplo la estación de autobuses, como por ejemplo el camping que comentábamos antes, el problema del casco histórico, con una degradación que parece imparable, y claro, a la hora de repartir el dinero, cuando se sentía en una mesa, a la hora de repartir el dinero del Fondo de Inversiones de Teruel, Alcañiz, antes de empezar a hablar, ya recibe 7 millones de euros. Entonces, es bastante complicado que reciba más dinero, porque todo el resto de la provincia de Teruel, pues dirá, oye, ya tenéis bastante. Entonces, insisto en que nosotros creemos que Motorland tiene que funcionar, nos parece estupendo, hay que apoyarlo, pero que no se financie con dinero del fuite, y esa es nuestra principal, digamos, queja. Y por otro lado, y para finalizar en este asunto, a ver, todo el mundo sabe que es una cantidad enorme la de dinero que se está destinando, y la Cámara de Cuentas de Aragón, que es una entidad, se supone, independiente, el último informe que hizo de 2013-2014, no era nada, en fin, favorable, o sea, estaba hablando de irregularidades, en contrataciones, en eficacia, entonces, claro, nosotros lo que creemos es que desde Alcañiz hay que dar ejemplo, y aunque sea un dinero que venga de Zaragoza, que venga de Madrid, hay que emplearlo bien, y sobre todo que no perjudique las inversiones de otros sectores, entonces, creemos que hay que ser crítico con este asunto, y esa es nuestra intención en el caso de votar en contra. Miguel Ángel. Sí, bueno, pues nuestro grupo, no qué decir, tiene que apoyo total a Motorland, nunca mejor ese dinero del Fondo de Inversiones para Teruel, de lo que nació el Fondo de Inversiones para Teruel, recordamos que es un fondo de inversiones para Teruel, nunca un dinero tan bien aprovechado está tan bien repartido en todo el Bajo Aragón, recordar que esa inversión que se hace de 7 millones de euros para Motorland, que repercute durante todo el año, fin de semana tras fin de semana, a todo el Bajo Aragón, no solamente a Alcañiz, sino a poblaciones de 100 kilómetros a la redonda, en cantidad de cosas que se me ocurren, de pernotaciones de comidas, de supermercados, de alojamientos, nunca mejor dicho, o sea, el dinero ese del Fondo de Inversiones para Teruel tiene una repercusión brutal, o sea, yo creo que está más que justificado, y está más que triplicado ese dinero de inversión que luego se produce, se viene aquí. No voy a cuestionar la idoneidad o la posición de otros grupos, pero nuestra posición es que ese dinero está muy bien empleado para Motorland y que evidentemente que dure muchos años. José Marín. Alcañiz recibe más dinero del FITE que solamente lo de la ciudad del motor, o del Motorland. Hoy mismo ha dicho Miguel Ángel que hemos recibido 200.000 euros para la pista de aletismo. Yo comprendo que lo tenga muy difícil usted para defender Motorland dentro de lo que tiene usted en su casa, lo entiendo perfectamente, pero le voy a decir una cosa. La consejera de Economía, lo primero que hizo antes de meter este dinero del FITE para Motorland fue hacer una consulta al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda le dijo que se podía hacer, y por eso se hace, totalmente legal. Y en cuanto a contratos irregulares o cosas raras que ha dicho usted, es muy fácil, si hay algo, al juzgado, y ya está, se va al juzgado, como ganan Alcañiz o como quieran ustedes, y ya está, solucionado. Pero desde luego estoy de acuerdo con Miguel Ángel en que es el mejor dinero invertido hasta el momento en Alcañiz. Estamos hablando de muchísimo dinero, pero le he de decir otra cosa, el día a día de Motorland es ya casi positivo, en un año será positivo, dicho por el gerente anterior, el señor Tomé, que en un año o dos años estará equilibrada las cuentas. ¿Qué es lo que hay de fase? En la MotoGP, porque nos cuesta 6-7 millones de euros. ¿Qué ocurre con eso? Que revierte como tres veces ese dinero en la población de Alcañiz, en el Bajo Aragón y en Aragón. Con lo cual creemos que es muy importante para el territorio, esto es vertebrar el territorio, esto es impulsar el territorio. Ya sé que a lo mejor no es un modelo económico, a mí también me gustaría que hubiese más cosas, pero tenemos esto y tenemos que explotar esto, si no, nos caeremos. Bueno, sí, no me... Sí, por lo tanto, nos queda apenas un minuto. Sí, rápidamente. A ver, nosotros, vuelvo a repetir, no estamos en contra, estamos en contra del sistema de financiación. Y respecto a las irregularidades, no las decimos, nosotros lo dice la Cámara de Cuentas de Aragón. Entonces, tengo que explicarles a ellos, y bueno, explicarles no, porque hay un informe muy claro en lo que se aporta. Y efectivamente, las cuentas, tal como la principal deuda que tiene esta entidad motorrana es por MotoGP, pero MotoGP hay que tener claro que quien tiene el mayor beneficio de esto es la empresa que organiza ese evento. Y ese es el principal coste, y eso es lo que cuesta siete millones. ¿Que tiene una incidencia en el territorio? Por supuesto. ¿Cómo no? ¿Cómo no la va a tener con una inversión de siete millones de euros? ¿Que la tienen en todo el territorio de Bajarón? Por supuesto, especialmente en los ámbitos de hostelería. Los estudios que hay respecto al efecto no coinciden, todo el mundo igual. Pero vamos, nosotros no vamos a negar que Motorland es interesante, que tiene que seguir funcionando y que sirve para el territorio. Pero volvemos a insistir. Nuestra queja es que pensamos que se tiene que financiar, como es Caparate de Aragón, es el gran premio de Aragón, y que sea el gobierno de Aragón quien lo financie. Muy bien, pues con esa incidencia de la que nadie puede dudar nos quedamos. Muchas gracias a todos los concejales por la compañía y por acompañarnos en ese estudio. Y llegamos así a las 8 menos 20 de la tarde. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes.